Y pasamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo porque usted tiene que conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos cinco días porque se vienen cambios bien importantes para el fin de semana. La temperatura máxima alcanzando 26 grados centígrados para este miércoles un cielo parcialmente nublado predominando la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados como ya le comentaba la probabilidad de precipitación se encuentra vigente en un 10 por ciento la humedad relativa en un 64 por ciento. Para el día de mañana jueves amaneciendo con temperatura entre los 18 a 19 grados centígrados por la tarde el termómetro nuevamente asciende otra vez calorcito de 28 a 30 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado no hay pronóstico de lluvia la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. El día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado empieza a activarse el pronóstico de lluvia las temperaturas por la tarde alcanzando los 27 grados la mínima de 20 a 21 grados Celsius y a consecuencia de la entrada de un nuevo sistema frontal traerá pronóstico de precipitación también el descenso marcado en las temperaturas nuevamente por la mañana amaneciendo de 13 a 14 grados centígrados ya por la tarde la temperatura asciende alcanzando 24 grados tormentas dispersas. El pronóstico de lluvia en un 70 por ciento disminuye para el día domingo pero no se descarta sigue vigente en un 30 por ciento en algunas zonas del área metropolitana se van a presentar lluvias de moderadas a intensas máxima alcanzando solamente 16 grados centígrados la mínima que oscila de los 10 a los 12 grados y ya para la próxima semana empieza nuevamente a recuperarse el termómetro las temperaturas por la mañana oscilando de los 15 a los 16 grados centígrados pero ya por la tarde nuevamente el termómetro estaría superando los 20 grados. El pronóstico de lluvia se mantiene vigente en un 10 por ciento con un cielo parcialmente nublado las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana para Tijuana nuevamente continúa el ambiente bastante fresco para esta noche de miércoles. El termómetro desciende 7 grados centígrados la máxima solamente de 13 a 15 grados con un cielo parcialmente nublado. Estas mismas condiciones para Chihuahua la máxima de 26 mínima de 15 grados centígrados ya en Mazatlán se despeja completamente 28 con 22 al igual que para Guadalajara aunque por la tarde la temperatura va a estar agradable de 26 a 27 grados centígrados. Los extremas precauciones cargue con algún suéter con algún abrigo porque nuevamente por la noche se viene el descenso marcado en las temperaturas 7 grados centígrados. En Acapulco un cielo con escasa nubosidad 32 con 22 para el municipio de Celaya 13 con 26 y un cielo también parcialmente nublado. Medio nublado en Veracruz, Tuxla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún. Las temperaturas por la tarde oscilando de los 28 a los 32 grados centígrados, la mínima de 21 a 26 grados y en Macale nuevamente se activa el pronóstico de precipitación ligero. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, el ambiente bochornoso 30 grados centígrados, mínima de 23 y presta atención para el paso Texas. La temperatura va a descender bruscamente 3 grados centígrados en la jornada de este miércoles por la noche. La máxima alcanzando solamente los 20 grados centígrados y por último le informo que para Reynosa y también para Torreón un cielo mayormente cerrado predominando y las temperaturas máximas de 29 a 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles.